Y la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil también desarrollaron durante las primeras horas de este día un operativo para capturar a varios sujetos acusados del cometimiento de delitos informáticos. Además, se realizaron allanamientos en diversos puntos del país. ¿Con dónde caballero? Pablo Juárez. ¿Pablo? Pablo Antonio Juárez. Pablo Antonio Juárez es uno de los siete detenidos y acusados de la obtención y transferencia de información confidencial y hurto a través de medios informáticos, delito cometido entre agosto y octubre de 2021. La modalidad de cometimiento de este delito fue mediante el uso de información de carácter privada de cada una de las víctimas. Los sujetos lograban ingresar a las cuentas de los usuarios de las víctimas y a todos los servicios financieros que habían contratado a las víctimas. Según la investigación, esta estructura transfería el saldo de las tarjetas de crédito de las víctimas a las tarjetas de débito de las mismas, para posteriormente realizar transacciones no autorizadas hasta las cuentas de ahorro de los detenidos. Una vez se apoderaron del dinero, ellos utilizaron ese dinero para diferentes transacciones. Algunos retiraron en efectivo el dinero de los cajeros automáticos, algunos otros hicieron compras y pagos internacionales. Más de 11 mil dólares fueron vaciados de las cuentas de Banco de las Víctimas. En el desarrollo del operativo en las viviendas de los capturados, la Fiscalía incautó elementos probatorios. Hemos encontrado tarjetas de débito, tarjetas de crédito, chips, teléfonos, laptop, diferentes herramientas informáticas que ellos utilizaron para hacer sus artimañas informáticas. La Fiscalía General de la República asegura que no dejará impune este tipo de delitos, ya que cuentan con las herramientas necesarias para investigar los hechos, detener a los implicados, procesarlos y que en una vista pública sean condenados por un juzgado. Y saben, a través de una resolución, la Sala de lo Constitucional dio luz verde a la Fiscalía General de la República de seguir los procesos por evasión y al Ministerio de Hacienda a recuperar esos fondos. La Sala anterior había admitido varias demandas por amparo de grandes empresas y había suspendido procesos penales o posibles requerimientos fiscales. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitó a la Fiscalía General de la República a continuar con los procesos penales en contra de empresas o personas que son investigadas por posible evasión de impuestos. En cuatro resoluciones distintas correspondientes a demandas de amparo del sector privado, la Sala sobreselló a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda al considerar que no vulneró los derechos en los procesos administrativos y, al contrario, dio luz verde para que dicha cartera de Estado recupere los fondos evadidos. La Sala también ordenó terminar con las medidas declaradas por los magistrados anteriores, en la cual prohibían que se auditaran empresas como Intratex El Salvador S.A.D.C.B., dirigida por el señor Miguel Ernesto Daura Mijango. La polémica sobre este caso inicia en octubre de 2020, cuando la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador desistió de forma definitiva a Daura Mijango, representante legal de Intratex El Salvador S.A.D.C.B., acusado de evasión fiscal por 5.3 millones de dólares en perjuicio del fisco en su declaración de impuestos sobre la renta de 2017. Según las investigaciones de Hacienda, otra de las empresas que habrían defraudado al fisco es Molinos de El Salvador al no declarar ingresos grabados correspondientes a incrementos. El monto evadido es por más de 4.7 millones de dólares. Y siempre sobre esta resolución de la Sala de lo Constitucional, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya reaccionó en sus redes sociales y publicó. En octubre de 2020, la anterior Sala de lo Constitucional blindó a la empresa Intratex para que Hacienda no pudiera recuperar más de 5 millones de dólares en evasión de impuestos, a pesar que la Cámara de lo Penal había resuelto que la evasión existía. En otra publicación añadió, además, esa resolución prohibía que Impuestos Internos auditaran a la empresa en los próximos tres años. La nueva Sala de lo Constitucional resolvió el proceso de amparo, dejando sin efecto las medidas espurias que habían sido impuestas. Ahora vamos a recuperar esos fondos. Desde el inicio de su gestión, el ministro de Hacienda ha liderado un sistemático método para poder informarle a la Fiscalía General de la República sobre casos de personas naturales o empresas que por años han evadido impuestos. A esa medida le llamaron Jueves de Evasores. A continuación veamos un resumen de los logros alcanzados. Los resultados del Plan Antievasión han permitido a la Administración Tributaria identificar más de 140 casos que, entre todos, suman un valor superior a los 130 millones de dólares. Los datos contenidos en decenas de cajas que incluyen miles de documentos representan una importante cantidad de prueba en que la Fiscalía General de la República se asiste para estudiar los casos y buscar la promoción de la acción judicial. El Plan General Antievasión implica una serie de medidas estratégicas para detectar a los que se ocultan para no pagar sus obligaciones con el fisco. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presenta todos los jueves avisos ante la Fiscalía General de la República. Estos corresponden a sociedades y personas naturales que se desenvuelven en todo tipo de rubros, almacenes, maquila, artículos de ferretería, ganadería, agricultura, derivados de la carne, construcción, mariscos y restaurantes, entre otros. El ministro dice que están comprometidos con el combate a la evasión. Si los fondos que debieron tributarse no están en las arcas estatales y se encuentran en manos indebidas, es un robo, manifestó Zelaya. Uno de los más recientes casos es el de siete empresas y personas jurídicas que evadieron 4.7 millones de dólares. El ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, reveló que ya se tiene identificado los responsables del incremento en los precios de lácteos, por lo que en los próximos días se impondrán sanciones. El incremento injustificado en costos de lácteos no quedará en la impunidad. El ministro de Agricultura, David Martínez, reveló que tras inspecciones a escala nacional se tiene identificado a los responsables en el aumento de precios de los productos derivados de la leche. Recordó que además de las sanciones económicas, los intermediarios podrían acarrear responsabilidades penales por afectar a los hogares salvadoreños. Es un tema penal de dos a cuatro años por esas pésimas acciones que ellos están haciendo, que le afecta a la policía salvadoreña. Desde la semana pasada, el gobierno del presidente Nayib Bukele realiza inspecciones en comercios de productos de lácteos para evitar especulaciones y aumento en precios. A hacerle un llamado de atención a todos estos intermediarios que especulan y que hacen abuso en ciertas partes del país, porque también hemos reportado lugares a donde el aumento no existe. O sea, vendedores que dicen, no, yo estoy con el mismo precio. Se proyecta que en los próximos días, en virtud del trabajo coordinado con la Defensoría del Consumidor, los precios disminuyan en zonas donde se reporta un alza. Y en otro orden de información, la Dirección de Obras Municipales continúa llegando a más municipios para transformar la red vial deteriorada desde hace décadas. Los impuestos de los ciudadanos ahora sí están siendo bien invertidos. El objetivo es llegar hasta los 262 municipios del país en diferentes fases. Doña Victoria ha transitado por más de 14 años por las diferentes calles del municipio de Pasaquina, las cuales, desde que recuerda, han estado en pésimas condiciones. Y aquí porque esta calle, hay un señor de allí, le ha estado echando ripio, que ha estado trabajando por ahí, le ha estado echando ripio. Si aquí estaba, que era una laguna, un escurridero de agua. Y así está todo, está aquí, está un contorno aquí. De ahora en adelante, esa historia será diferente, porque Pasaquina forma parte de los 22 municipios que conforman la primera fase del Plan Nacional de Bacheo. Y la Dirección de Obras Municipales aperturó los trabajos en la zona. En Pasaquina se inverterán aproximadamente 120 mil dólares, que son los trabajos, como mencionaba, de recarpeteo y de la recuperación de la red vial municipal del municipio. Por eso estamos este día aquí, ya con el personal y toda la maquinaria, como lo pueden ver. Este proyecto de país también es acompañado por los gobiernos municipales y los diputados de cada departamento. Una calle que la manifestaban, la calle de las tejas, porque aquí los vecinos, los pasaquinenses, para tapar los hoyos lo que hacían era tirarles tejas. Y tenían razón. ¿Por qué? Porque los hoyos eran inmensos. Hoy se inicia una nueva era, una nueva era en gestión, una nueva era en política, porque lo que se prometió en campaña se está cumpliendo, está siendo real, inmediato. La Dirección de Obras Municipales está llevando desarrollo local en cada municipio y generando miles de empleos directos e indirectos. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Los trabajos que se realizan como parte del Plan Nacional de Bacheo también se desarrollan en otros puntos del país. Tal es el caso de la intervención de la calle Elisa en el municipio de Ciudad Delgado, que ha finalizado este día. También se realizaron trabajos en la avenida principal de la urbanización La Cima de San Salvador, urbanización Tierra Nuestra, Senda 4, en Apopa, en la colonia Santa Mónica de Santa Tecla, La Libertad, además de la segunda avenida sur de la colonia Terranova, en la calle principal, profesora Irma Romero de la Cayo, en San Isidro, Cabañas. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí en La Minuta SV.